Mi nombre es Roviro Ocampo, tengo 36 años, de los cuales llevo 15 años bailando, bailando tango y otros ritmos tropicales, pero más enfocado al tango. Hace 8 años nos dedicamos a la fabricación y producción de calzado para todos los ritmos de baile. La empresa lleva 8 años enfocada en hacer zapatos exclusivos para bailarines. Por parte de mi familia la tradición llevaba más de 30 años, mi papá ha sido zapatero toda la vida y a raíz de él fue que empezó todo. Obviamente él hacía otro tipo de obra y yo como bailarín me dio por fusionar ambos artes, el de la danza y el de crear zapatos de baile. Pero los míos fueron los primeros, a partir de ahí ya el compañero quería, el otro. Y eso se fue extendiendo lo que me fue llevando a conformar la empresa que hoy existe. De Razo surge del aporte que ha hecho mi esposa también, ella se llama Sandra y Roviro, de ahí fusionamos ambas letras invertidas, las iniciales y sale el nombre de Razo. Pero de Razo tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos, que es hacer zapatos acorde a la necesidad del bailarín para un vestuario específico. Que es un zapato hecho en tela, en satín, en satín, es el Razo que llamamos. Bueno, aquí tenemos uno de los primeros pasos, que es la buena selección de los materiales y se prosigue ya a sacar lo que es el diseño. Ya con el diseño se sacan los moldes, que aquí los vemos en fondo, todos en lámina y pues eso es artesanal. Y con los moldes ya viene el paso a seguir, que es el corte. El primer paso que es la cortada, es un proceso que como es personalizado para cada cliente debe ser manual. Ya no hay forma de hacerlo a escala industrial. El segundo paso es la costura y el armado. Aquí vemos parte de un zapato en la mitad del proceso. Aquí todavía le falta mucho para llegar a lo que es el corte. En este proceso, esto era lo que les comentaba ahora, que esta es la estructura principal del zapato. Sobre esta se va armando junto con la horma. Ya el proceso que sigue, que es el de montaje. Entonces se adhiere aquí a la horma, ya forrado. De este paso seguimos a ponerle lo que es el talón, que ya lo venimos a encontrar en esta parte. Y una vez ensamblado el talón y la capellada, ya se le arma lo que es la suela y el taco. Aquí encontramos el zapato ya, se puede decir que en un 60 o un 70% determinado. Para todo existe una herramienta. Si los futbolistas no usan guayos, el desempeño no va a ser el mejor. Lo mismo los tenistas, los patinadores. El bailarín también. Uno como bailarín es muy importante tener un zapato liviano para que el movimiento sea más rápido. Un zapato que sea flexible para poder desarrollar puntas, empeines y sobre todo la estructura que esté muy bien armada. De tal modo que cuando hayan saltos, el impacto contra el piso, esto no ocasiona que el zapato se destruya o cause alguna lección en el bailarín. El peinero, la media punta. El peinero, la media punta. El peinero, la media punta.